Un acorde se produce cuando suenan tres o más notas a la vez y se clasifica de acuerdo a los intervalos que lo forman. Recordad que para aprender a medir intervalos en el vídeo anterior os expliqué esta útil tabla de referencia, el caso. La manera más normal de construir un acorde es elegir su nota base y añadirle su tercera y su quinta. Dependiendo de cómo sean éstas, el acorde puede ser de varios tipos. Si la quinta es justa, el acorde es mayor si su tercera es mayor y menor si su tercera es menor. Pero si la quinta no es justa, pueden pasar dos cosas. Que la tercera sea menor y la quinta disminuida, acorde disminuido, o que la tercera sea mayor y la quinta aumentada, acorde aumentado. Como referencia auditiva podríamos decir que los acordes mayores suenan felices los menores tristes los disminuidos tensos y los aumentados misteriosos. Por ejemplo, analicemos el acorde formado por las notas Re, Fa sostenido, La. Si contamos diatónicamente, de Re a Fa hay una tercera, Re, Mi, Fa. Y si contamos cromáticamente, vemos que tiene cuatro semitonos. Según nuestra tabla de referencia, es una tercera mayor. De Re a La hay una quinta con siete semitonos. Es una quinta justa. Mirando la tabla, vemos que Re Fa sostenido La es un acorde mayor sobre Re. Un acorde de Re mayor. Pero si nos encontrásemos con tres notas sonando a la vez y no detectásemos que son una tercera y una quinta, podría ser que el acorde estuviera invertido. Así que probamos a reordenarlo, subiendo la nota más grave una octava. Y ya lo podemos clasificar. En ocasiones, el resultado tampoco será una tercera y una quinta y habrá que volverlo a hacer. De esto, ya podemos deducir que todo acorde formado por tercera y quinta tiene tres formas distintas de aparecer en lo salvaje. Si aparece con su nota base abajo, decimos que está en estado fundamental. Si es la tercera la que está abajo, decimos que está en primera inversión. Y si es la quinta, está en segunda inversión. También puede ser que a veces el acorde tenga más de tres notas. Por ejemplo, si cogemos el acorde mayor Do Mi Sol y le añadimos una séptima, nos queda Do Mi Sol Si. Dependiendo de cuál sea el acorde original y de si la séptima que le añadimos es mayor, menor o incluso disminuida, nos podemos encontrar con todo tipo de acordes. Acordes mayores con séptima mayor que suenan cristalinos. Acordes mayores con séptima menor que se llaman de dominante por la tensión que generan. Acordes disminuidos con séptima disminuida que suenan muy tensos. O acordes menores con séptima menor que suenan a estar con una mantita y un libro al lado de una chimenea. Por decir algo. Hay muchos más tipos de acordes, pero llega un punto en el que identificarlos es sólo cuestión de consultar la gran tabla de acordes que podéis encontrar en Wikipedia. Para saber qué hacer con los acordes una vez los has construido, está el último vídeo de esta serie, el de tonalidades, en el que uniremos todo lo que habéis aprendido en los vídeos de escalas, intervalos y acordes y os encontraréis que de pronto ya podéis empezar a componer. Por cierto, el otro día hice una story de Instagram sobre un concierto muy chulo al que fui, en el que explicaban la Sinfonía 40 de Mozart con ejemplos. De la escala tenía que haber sonado esto. Y sin embargo escribe este. Con humor. Yo no maté a Mozart. Yo lo adoraba, eh. Lo adoraba. Pero a veces era para matar. Y luego la tocaban entera. Y ahora van a hacer un concierto explicando zarzuela con Google Maps. No me preguntéis cómo, no tengo ni idea. Pero seguro que mola. Así que voy a sortear seis entradas para mis Patreons. Dos para un jinete del reino, dos para alguien del consejo de sabios y dos para alguien de la guardia de la noche. Si queréis participar en el sorteo tenéis que primero ser mis Patreons y segundo ver los posts que voy a poner en Patreon para el sorteo. Y tanto si os toca como si no y si sois mis Patreons como si no os recomendaría ir al concierto porque es gente que divulga música clásica y lo hace muy bien. Hasta pronto.